Que alguna vez las han dejado por otra más fea No suele pasar chicas, siempre nos fijamos en los defectos de las otras, ¿viste cómo? Esta canción se llama ¿Qué le viste? Forma parte de nuestro primer disco y dice así Nada para hablar, solo te vas No puedo atender ¿Qué me cambias? Me vas a preguntar, ¿cuándo se te vuelve a gustar? Por eso me vas a cumplir en la paz Y sé que tan feo soy ¿Cuándo estás? Yo siempre me despejo No me puedes criticar Pero me dices Si ella de mí no tiene nada No se queda solo con las ganas De darte lo que yo te di ¿Qué le viste? Conmigo ya no se compara Yo soy la única que te ama La misma que dejaste Cumbia Bailando cumbia Todos los muchachos A ver, escutarle Y por supuesto Para todas las enamoradas Esta canción se llama Voy a pintarme toda